Vengan, 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 celebremos la cena del Señor Hagamos todos juntos un pan enorme y preparemos mucho vino como en las bojas de cana Vengan, 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 celebremos la cena del Señor Que las mujeres no se olviden del azar Que los hombres consignan nievedura Que vengan muchos invitados Ciegos, sordos, cojos, presos, pobres Vengan, 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 celebremos la cena del Señor Pronto, pronto, pronto Sigamos la receta del Señor Batramos ya la mesa con nuestras manos Y contemplemos con gran alegría como crece el pan Pronto, pronto, pronto Pronto, pronto Si sigamos la receta del Señor Vengan, 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 celebremos la cena del Señor Con Cristo Con Cristo celebramos hoy nuestro encuentro Y renovamos nuestro compromiso con el reino de Dios Nadie, nadie, nadie Se quedará con nombre desde hoy Se quedará con nombre desde hoy La, 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 la La, 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 la